Bueno, después de tener durante seis años gastritis crónica y todos los días tenerme que tomar una pastilla, comencé aparte a tener problemas de colitis y ya a lo último antes de venir era muy frecuente, como que por medio de emociones me llegaran los ataques y no me sintiera bien durante varios días seguidos y pues ya no estaba a gusto yo así con diarrea o así en cualquier día sin ningún, vamos a decirlo, te alimentas bien y de todas maneras al día siguiente tenías diarrea o te dolía el estómago o no podías ir al baño. ¿Y ahorita cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Pues la verdad tengo muchísimas ganas de hacer cosas, muchísima energía también y sí, no me canso, no me da sueño cuando como. No sé, en las mañanas ya me despierto y tengo ganas de hacer las cosas, como les digo, más energía, a cabo lo que empiezo no es de que, ay, ya me enfadé y me duele el estómago y me voy a acostar un rato o así. ¿Ya no? No, ya no. Perfecto, ¿y tu tema digestivo? ¿Cómo va tu hernia, tu gastritis, tu digestión? Pues ya no me arda el estómago para empezar. Antes, ya cuando estaba bien, ya hace unas tres o cuatro semanas comía, me llenaba y me ardía el estómago un poco. Ahorita ya realmente no pasa nada de eso, eructo, me inflamo un poquito con la comida, pero no me duele ni abajo para ir al baño ni arriba en el estómago. Perfecto, ni acidez, ni reflujo, ni nada de eso. No, eso ya es algo que se fue, creo que fue de las primeras cosas que se fueron, la acidez. Perfecto.